¿Pasó de todo con España o no pasó nada, como diría alguien, no? Yo diría que de todo. De con de todo pasó. Se tiraron con de todo. Hay que decir que esto arrancó cuando Puente, el ministro de Transporte, Transporte, ¿no? De Sánchez, dijo que no sabía que consumía Milley, y ahí empezó una catarata de cosas, y Milley dijo... ¿Qué dijo Milley? Mirá, esto dijo. ¿Y qué calaña de gente atornizada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo. Hay dos cosas, una a favor y otra en contra de Milley, siendo abogado del presidente. Es un montón. En contra, dice no acusada de corrupción. Sospecha dice corrupta. Cuando ella ni siquiera... Tema uno. Tema dos. Begoña de Sánchez, la señora. A favor de Milley, no lo tiene escrito. Quiere decir que no había meditación en decir la frase. Le surgió en el momento. En el calor del discurso de gente que lo aplovía de pie, pudo dedicarse a la puerta. A ver, mira que era caballo en la gatera. No lo convencí, no lo convencí. Era un caballo en la gatera, viste que... Sí, pero el caballo... Digo, a favor de él, esto que él levanta la mirada, no está escrito, y dice la frase. No lo convencí en nada. No, veo los teleprompters ahí, por eso. Veo los dos teleprompters ahí. Sí, no te convencí nada. No, no, te creo. Vieito Rubido, es periodista, ya hablamos con él. Vieito, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. Buenos días. Él está ahí en Madrid. ¿Y cómo se está viendo esto desde allá? Bueno, aquí hay una gran polémica ahora mismo, pero efectivamente la opinión pública está dividida en dos partes. Todos los que están con Sánchez, pues se están convirtiendo esto como si fuera, vamos, el incidente diplomático más grave desde la Segunda Guerra Mundial, y la inmensa mayoría creen que Sánchez está tratando de convertir un asunto familiar en un asunto de Estado. Hay que pensar que Sánchez no informó ni al pueblo español, ni al Consejo de Ministros, ni al Congreso de los Diputados, ni al Rey de España, de su cambio de actitud sobre el Sáhara, que es una cuestión de política internacional vieja que viene desde antes de Franco, de cuál era, a quién pertenecía el Sáhara, antigua colonia española, y él ha cambiado la posición clásica de la diplomacia española sobre el Sáhara, que decidía una salida negociada con la ONU por medio, y se ha pasado a entregárselo, vamos, a reconocerle a Marruecos un derecho dudoso. Y eso no tiene interés para España. Lo que tiene interés y exige a los medios de comunicación y a los partidos políticos que se sumen a la condena a mi ley, porque ha citado a su mujer en un discurso ayer en Madrid. Claro, es sorprendente el oscurantismo en materia del Sáhara. Él fue a Israel a llamarle genocidas a los israelitas. Sí, tuvo una postura, sí, por el tema de Gaza, sí. Y claro, la doble vara de medir, que aquí en España ya la conocemos, él nos llama máquina de fango cuando informamos de sus dislates, pues él, curiosamente, es el mayor creador de fango. Es decir, yo creo que mi ley no estuvo afortunado, es un jefe de Estado y cuando un jefe de Estado va a otro país tiene que medir mucho sus palabras, pero también me parece que no tiene fuerza moral ninguna Sánchez para exigirle ni a mi ley, ni al conjunto de los españoles, lo que hoy acaba de exigirnos hace apenas media hora, que todos los medios de comunicación españoles condenen a mi ley. Pues ya le digo que desde el debate y desde otros muchos medios, no lo vamos a hacer. Habló Pedro Sánchez. Es fuerte eso que te digan que tenés que hacer algo. Lo entonamos por usted, Vieto, no sabíamos eso. Que me digan a mí como medio lo que tengo que hacer o opinar. No lo he escuchado nunca en mi vida. ¿El qué? No, no. Bah, sí, lo escuché. No, que he escuchado de mucha gente, de muchos autoritarios, decirnos a los medios que tenemos que condenar o dejar de condenar algo me parece insólito, por ser amable. Sí, sí, vamos a ver, en democracia el poder ejecutivo no puede marcarle a los medios de comunicación lo que tienen que decir. Es decir, hay que insistir en el hecho de que los medios somos y para eso nos han educado, para actuar como conciencia crítica del poder, pero no para ponernos como alfombras del poder. Yo tengo que decir que todos los años que llevo en periodismo siempre me tuve que enfrentar a distintos partidos, partiendo de que yo tengo mis propias ideas y puedo simpatizar más con unos que con otros, pero yo, incluso con aquellos partidos con los que podía tener más sintonía, he tenido desencuentros, porque la gestión de un gobierno siempre supone que se toman decisiones que no siempre son las más acertadas. Para eso estamos también en la división de poderes, en una democracia. A ver, Mercedes. No, yo quería preguntarle hace poquito, haciendo mención a lo que usted contaba recién que dijo Pedro Sánchez, habló también del respeto. El respeto es irrenunciable, dijo Pedro Sánchez. Un hombre que se toma cinco días para pensar si va a seguir o no en el gobierno, ¿no? Bueno, pero él, vamos a ver, Sánchez en España ha logrado una cosa... Claro, yo entiendo que en Argentina, en la distancia, aunque nosotros también seguíamos las cuestiones argentinas, pero seguramente no teníamos los matices que vosotros tenéis al seguir la información ahí. Sánchez en España ha logrado la polarización más absoluta en la historia de la democracia. Desde que muere Franco hasta nuestros días, nunca se ha polarizado tanto la sociedad. Y Sánchez ha sido el menos democrático de los gobernantes, partiendo de que, por ejemplo, no ha ganado las elecciones. Claro. Y ha hecho una alianza que era la línea roja que Felipe González, Ruba Alcaba, todos los viejos socialistas habían puesto. La línea roja era no hay alianzas con grupos que proceden del terrorismo. Él ha roto esa alianza, esa línea roja, y ha hecho las alianzas con Bilbo, que son los hijos de ETA, y con los grupos independentistas. Y no habiendo ganado las elecciones, teniendo siempre unos resultados pésimos, está gobernando y ocupando absolutamente, invadiendo toda la fiscalía general, la televisión pública, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un gobernante de una escasísima fe democrática. Y entonces, en España hay mucha incitación por Sánchez Muc. Es cierto que tiene sus seguidores, estamos hablando de un país de 48 millones de habitantes, donde 7 millones lo votan. Pero probablemente lo votan más porque es la opción de la izquierda que porque él sea un gobernante que discude democrático. Bien. Vieito, gracias como siempre. Es siempre muy amable con nosotros. Gracias. Vieito Ruido, periodista español, director de la revista Debate, director de la BC. A ver, lo dijo bien Vieito, la alusión de mi ley a la mujer de Sánchez, por supuesto, no la comparto, no la comparto. Es desafortunada. Es desafortunada, además porque es una dama, digo, hay un montón de condiciones que era innecesario decirlo. Pero no podemos tampoco, o debemos también, en esa frase decir, antes del punto aparte, que el ministro de Transportes de España, que otros funcionarios del gobierno español, antes que mi ley llegue a Madrid, lo han criticado duramente, hasta inclusive meterse en su vida privada, diciendo, ¿qué toma, qué ingiere el presidente argentino? ¿Qué toma? Que es una grosería también. Sí, obvio. O sea, esto es una guerra de groserías. Una escalada, claro. Una escalada de groserías. Tenemos que contarlo todo también. Ustedes me dirán, ay, bueno, no sé, es lo que el mundo usa ahora, a mí no me gusta. Trump dice barbaridades así, y lo que se lleva, los líderes políticos mundiales, ahora, ¿qué le queda a Argentina de esto? Nos metieron en el medio de una campaña electoral, Sánchez lo usa, mi ley, se dan cuenta todos de eso, ¿no? Sí, sí. Sánchez lo usa, mi ley, para su campaña electoral, ¿cuál? La que hay ahora, porque en dos semanas se votan eurodiputados. Lo usa desde hace 15 días. Y me iría a su vez, va a España y ayuda a Vox, que no es un actor relevante, pero bueno, ustedes me dirán, y yo argentino, que voy a tomar el tren, me cambia la vida un cero, y miento, no te cambia nada. Pero bueno, es la historia que hay.